Esa es clarita por si son las buenas ¿Es de acá? ¿Es aparte de o no? ¿Aquí? No sé, te pregunto ¿Eso es de yo? Te pregunto, pero eso ya tienes que consultar No sé si quieres ir para allá No sé si quieres ir para allá ¿A dónde? Café, por El destino del hotel No sé si quieres ir para allá No sé si quieres ir para allá No sé si quieres ir para allá